Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy desde la Estación del Taco. Estamos aquí en la colonia Los Patios de la Estación y estoy con la familia del señor Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo está? Bien, bien aquí. Qué bueno que están por aquí. Perfecto. Oiga, gracias por invitarnos a pasar de este lado. Platíquenos, ¿qué podemos encontrar aquí con usted? Con nosotros se encuentra alambres, tortas, tacos al pastor, bistec, chuleta, cecina, garrachera. Todos nuestros productos elaborados con higiene, con total higiene. Ok. Para cuando gusten. Oiga, qué rico. Ya estamos viendo que aquí las chicas nos están preparando un alambre. Platíquenos, ¿a partir de qué días tienen servicio? Estamos nosotros a partir de miércoles a domingo, a partir de las 7 de la noche para servirles estamos. Ok. Perfecto. Y me parece que también sirven taquizas a domicilio, ¿verdad? La gente también puede ponerse en contacto. Claro que sí. En Facebook nos puede encontrar como taquizas a domicilio, nos puede contactar y con gusto podemos asistir a su evento. Perfecto. Ahorita, ¿qué vemos que están preparando? En este momento están haciendo un alambre de bistec. Esto ya es el inicio, ya después se coce la carne, ya al final el queso y se acompaña con tortillas y una salsa que tenemos al fondo. De verdad que está muy apetitoso y está muy recomendable. Oiga, qué rico. También vemos que tienen tortas gigantes. Claro que sí. Es una especialidad que metimos aquí para complacer al cliente y la verdad que ha pegado mucho. Es una torta, ahora sí que doble, con ajonjolí. Lleva de todo. Lleva milanesa de res, de puerco, pastor, de todo, queso, jamón. Es una torta, ahora sí que gigante y bien surtida. Oiga, qué rico. A ver, y todas las personas que quieren hacer aquí su pedido, ¿a qué número lo podemos encontrar? Claro que sí, nos encuentra en el triple siete, al celular, triple siete, ciento ochenta, cincuenta y cinco, veintitrés. Y estamos para seguir, estamos también como en Facebook, como Taquizas a domicilio. Estamos en la estación de Tacuat, igual como en Facebook. Nos pueden encontrar con todo gusto podemos cumplir. Ok, oiga, y finalmente en Uber Eats también los podemos encontrar. Y denos, por favor, también su dirección, ¿cómo hacemos para llegar aquí, cuando queremos recoger nuestro pedido? Claro que sí, estamos en lo que es la calle de la estación, número mil, casi esquina con vía del ferrocarril. Perfecto, como referencia tenemos el colegio Sumárraga. Exactamente, entrando al colegio Sumárraga, todo derecho hasta arriba, hasta topar con pared. Perfecto. Igual cerca de los pulmán de la selva. Ok, muchísimas gracias y a todos ustedes que se les antojan los taquitos ahora que están en casa, ya tienen esta opción aquí en los patios de la estación. Muchas gracias. Gracias y cuando gusten estamos para servir.